Hola, mi nombre es Félix José Ventura y me dicen que tu hijo tiene problema con las matemáticas en su escuela y que además tú andas buscando que te ayude a resolver este problema. Entonces nosotros podemos ayudarte, solo tienes que llamar al 646-422-9196 y con gusto te ayudaremos a que tu hijo se mantenga en los primeros lugares de su clase. Así es que, llámanos al 646-422-9196 y con gusto te ayudaremos a resolver este problema. Un placer.